hola qué tal amigos yo soy como y el coleccionista también en este vídeo en vivo donde vamos a hacer el giveaway de la semana y pues si tú estás al pendiente de la red de dar color y sabes que jueves y domingo 11 30 mañana se estrenan un nuevo vídeo donde al final el medio mezclado por ahí en todas partes tenemos alguna visita para ganarte un premio fijo o un premio especial a qué me refiero al final de cada vídeo pongo una visita donde voy regalando piezas diferentes figuras de los animes que te van gustando a ti evidentemente se aceptan recomendaciones para dar mejores regalos y evidentemente de más animes que te gustan a ti pero en esta ocasión por ejemplo estos dos regalitos que tú estás viendo aquí nada más es para causarte envidia porque porque los dos regalitos ya tienen dueño dos personas que se pusieron buzos caperuzos de este lado osma por ahí se puso caperuzo y pues se ganó este poderosísimo hoax de my hero academia esta edición que está mega brutal y esta luminasta ania detective es ni más ni menos que de nuestro amigo y suscriptor waterlaw que también andaba al pendiente de las redes sociales por eso le digo activa la campana de notificaciones para que cuando sale el vídeo te diga pum da cubur y acaba de publicar un nuevo vídeo te metes ahora sí a ver todo el videito completito porque hay sorpresas a través de ahí de los vídeos cuando te pones buzo que vamos a hacer en este caso vamos a apartar estos regalos porque ya tienen dueñecito por acá en este vídeo tenemos esta suerte cita de acá está poderosísima ania que tenemos este break time colección pero bueno vamos a hacer un cambalache vamos a pasar acá al penny wise de este laredo este penny wise de it un set de imanes si te fijas aquí dice magnet set de neta evidentemente aquí lo tenemos una edición que salió de san valentín de luz craig donde venían cosas especiales dedicados o así al día del amor y la amistad vamos a hacer el sorteo aquí están todos los suscriptores que hicieron su comentario para ganarse uno de los dos premios y ahorita tipo porque mandamos a tener iguales aquí de este lado tengo presentar también acá el dulcero vamos a quitarle todo lo que traigo por ahí ahí se escuchaba como que un pedacito de algo te quiero enseñar que no trae ningún otro papelito ningún otro nombre adentro y vamos a juntar en la tómbola aquí adentro para hacer el giveaway a todos los suscriptores que dejaron su comentario ahí vamos echándolos todos y vamos a sacar cinco personitas cuatro de ellos se van a llevar un saludote y el quinto de ellos el primero quinto va a llevarse ni más ni menos que el magnet set este está bastante brutal me gusta muchísimo y volvemos a sacar otros cinco papelitos cinco suscriptores cinco nombres de cinco amigos y el décimo en esta ronda se va a llevar este break time collection de ania con bondo este pobrecito bondo que puede ver el futuro que estuvo muy maltratado y que por la familia forger decidió adoptar muy buena manera entonces comenzamos aquí tenemos bueno antes de comenzar pues también de igual manera pues dar cubri no trae nada en sus manitas siempre me gusta regalar las cosas pues a los que tienen suerte la verdad no tengo preferencias por nadie fernando cruz primer saludado y tenemos a maru victoria donde decía pues siempre es que se me lleve el más suertudate porque para eso son estos tipos de sorteos wichi wicha face tercer saludo vamos a sacar el cuarto de esta ronda carmen pérez todo el mundo me dice dar cubri ponte buzo para que nos regale las cosas a nosotros alejandra galicia ahí está la primera ganadora ella se lleva el magnet set de it aquí están y le damos otra quitadita vamos a ver mis ojitos para que no digan que veo todas maneras no se ve nadita 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 quisiera tener esa visión 2020 en el ojito así es como se ve bastante oscurito entonces vamos a sacar acá jorge roble se lleva un saludo casca berserker se lleva otro saludote tercer saludo de esta segunda ronda es de lisa y hernández lisa y hernández luego si lo pronunció mal corríjame ahí como mi amigo leo arguello que me dijo y ya lo puedo pronunciar bien iván vázquez es el cuarto saludo es totalmente sin intención pero por la prisa que lo estoy leyendo pues de repente lo leo mal johnny rocha johnny rocha ahí está es el ganador de ania aquí está ania con bondo este personaje que como me encanta muy versátil las caras que le ponen la verdad se pasan de lanza ania si no han visto la película de spy family láncense a verla consiganla a ver no la he visto por ahí en el sistema de crunchyroll pero la verdad vale la pena ver porque la película está bastante bastante cómica entonces ahí está de este lado tenemos a la poderosísima y siempre versátil stacy malibú de las figuras ren que tiene mil y un figuras la verdad y del personaje principal de subaru la verdad he encontrado unita una nada más pero de re hacemos tren del boxing a cada rato y como premio especial pues ahí le dije que ustedes se dieran a la ahora sí creo que a la batalla que se dan la encomienda de buscar el combination battle de all for one versus one for all aquí se los voy a traer yo por eso pasamos del otro lado te voy a regalar las dos piezas a un suertudo ganador esta no estaba incluida pero pues como soy muy bonachón ahí va vamos a que 35 papelitos el quinto se lleva a red y luego volvamos a sacar todos los papelitos y el último se lleva ni más ni menos que este combination para lo tenemos ya quinto papelitos lleva red y el último último de los últimos se va a llevar ni más ni menos que doble doble premium entonces vamos a ver quién es el suertudo de esta tarde vamos a sacar los saluditos yo cierro mis ojitos para que no digan que ando viendo por adentro del majin bu axi mart se lleva un saludo plus ultra hace mucho no saludaba al pequeño plus ultra el chiringuito tercer saludo jesús mateos camilla también los hermanitos camilla tienen un ratito que no los veo ganar pero el que si va a ganar ahorita es ni más ni menos que jordan 666 ahí lo tenemos jordan 666 ahí lo tenemos y vamos a empezar a sacar el resto de los papelitos me asomé por ahí vamos a darle una mezcladita acá le vamos a dar una mezcladita para empezar a sacar ya no importa si sacamos y no pronunciamos ahí algunos amigos iván vázquez por ahí guillermo carrillo son todos los que van saliendo carmen pérez lisaite hernández jorge robles por ahí manuel y manuel leiva ahí está todavía quedamos poquitos por ahí vamos a que otro bonchecito saludos también para cristian cristian senkenyo valvi reyes casca berserker johnny rocha maru victoria juan pillín carlos gt oscar mireles todos ellos quedaron auto vamos a darle una mezcladita loquito te quedan varios otra mezcladita cada vez más lejos el magic book para no verlo por ahí saludos para chris mc anna y cruz sara md z hay que dan un par un par sacamos a david rodríguez castrellón quien más está por aquí sacamos a dos it's el pamela y waterloo tan cerquita que siento que siento creo que ya siento el último aquí lo tengo mi manita tira el último si es el último y es ahí está andrea orduo debe ser andrea orduño ahí está ganadora de este combination para lo que está por aquí me olvidó poner a jordan de estelaredo ahí va jordan de estelaredo que también se ganó a la poderosísima rem y por ahí hay un saludo especial por ahí me lo pidió mi amigo adrián y le vamos a regalar esta piecita de george forger para anayansi que mañana es su cumpleaños así que pequeña anayansi le mando un saludote de parte de tu amigo darko booty y evidentemente te mando esta pieza zona poco para el que me gusta muchísimo en el personaje evidentemente yo a mí me encantan las popos para él y evidentemente recuerda que están los popos para el xl que hicimos de attack on titan por allí las l ya la dimos que también están ligeramente más grandes y las normales mis favoritas fueron las de dragon quest esas de las aventuras de fly ha sido mi favorita popo para él y pues evidentemente el que hicimos de las poderosísimas gemelas rem y ram pero bueno yo me voy despidiendo de todos ustedes si quieren saludos también en futuras ocasiones ahí déjenmelo en dm yo me voy despidiendo y ya saben darko booty peace out